Quarter Final Conflict Haciendo una presión aérea Muy segura Zoneando Presionando A Flamberic que no consigue landear todavía Está dando resultados el second de Eternal Conflict Pero el Bair de Bayonetta tan potente Y tan fresco Como lo tenía Flamberic Acaba con la vida de Eternal Conflict A ver como le sale el juggling ahora A Guille Pero no consigue encadenar No, se va Luma Fuera de Stage puede ser una gran oportunidad Para comenzar Un intento de atraco Buen chillgar por parte de Eternal Conflict Lo pone en una situación bastante comprometida No se posiciona bien Oh, cuidado ahí Con el Tech Chase Y ahí está No he dudado, eh Ahí está Taps Pass Se la lleva Eternal Conflict Le está dando el resultado su second No se atreve por ahora a sacar a Nes en esta circunstancia Ya sabemos que el matchup es muy complicado No lo va a sacar, nos comenta Marry Bien que lo conoce Pues de nuevo otra vez A Smashfit Vamos a ver si cambia la situación Flamberic debe tener cierta confianza Exactamente Presión de escudo ahí en el borde Pero Tampoco consigue castigar ahí el jab continuado Buen backer ahí Que presión No se siente muy cómodo en el aire Flamberic Los inputs No están siendo No están siendo Suficientemente solventes Y Muy bien ahora ahí con el aire Switch time Cuidado Que lo puede mandar al pozo No No, no es suficiente La recovery de Rosalina Es muy potente Esto es una de las ventajas Del matchup Es una de las cosas Que habrá considerado Eternal Conflict A la hora de piquear este second Buen aire ahí Por parte de Flamberic Ahora sí Parece ser que el sevillano Está entrando en partida La Pesmas que lo deja vendido Uy, intentaba ahí el El Landspike Inteligentemente Eternal Conflict El Dead Tilt Bueno Devuelve el Luma Fuera por el Bayern Ahí Luma Dando la presión Uff Danair Ahí Luma Dash Attack Ese craft bueno Otro Dash Attack Flamberic Que Quiere dejar El listón de Andalucía Alto Quiere intentar robarle Alguna partida A Eternal Conflict Pero está consiguiendo Salirse De De toda opción De Juggling Oh mira Se le cae la Luma Ahí El Luma O como queráis Definir Ese ser Cuidado ahí con el atraco No suficientemente alto El porcentaje Cuidado Uh Vamos a ver estos segundos de gloria Ya volvió Luma Volvió Bien aprovechado eh Este tiempo Si muy bien aprovechado Ahora Flamberic Cuidado con el landeo Terra Conflict Le está castigando muchísimo El landeo Cuidado que falle ahí El grab Oh Oh No consigue ahí Conectar El upper Ahí está la persona Que tanto le gusta Un side beat Oh No le dio Luma No le dio Luma Se suicida Se suicida Qué mala suerte Lástima 2-0 para Eternal Conflict Que te muestra un buen manejo De Versadina